Venga a donde venga mami, no me toca a nadie No vengo de la calle, pero conozco su flare Estamos con mis panas, guerreando con los cales Con el combo activado, caminando, chute el party Dime que tú quieres, te veo como un calderón Estamos tranquilitos, no me ronqué del cabrón ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Pásame ese plon No me llames pa' guerrear, que te picanteo el chón Dale en mueve ese buce 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 Y cuando se Dale en mueve ese buce M.I.B.J.